DRACOS MUSIC Dicen que no crece en el amor Y te preocupan y ya lo que te pasó El pasado te persigue todo el tiempo Que se apagó la llama que les pierda por dentro Para mal o para bien siempre comentan Y siempre hicieron historias dentro de un diario Y nunca comprendiste que estaba pasando Nunca creí que a lo nuestro llegara a su fin Los sueños tan contentos de que todo el tiempo Te hablaron mal de mí Cuanto sufrí, cuanto odio que brotó todo en ti Y dentro de mi pecho y en el fundamento Una estrella comienza a morir Ya conoces el perro Claro, más, química Con tus labios de miel Me enseñó el poder De la magia está disputada lo todo por él Sin pensar, sin dudarlo Ni un solo momento Yo te juro ante Dios Que no con mi intención Estimar el mismo centro de tu corazón Y transformar Y transformarte en lo que sos Nunca creí Que a lo nuestro llegara a su fin Que a lo nuestro llegara a su fin Los sueños tan contentos de que todo el tiempo Me hablaron mal de mí Cuanto sufrí, cuanto odio que brotó todo en ti Y dentro de mi pecho y en el fundamento Una estrella comienza a morir Nunca creí Que a lo nuestro llegara a su fin 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 Cuanto sufrí, cuanto odio que brotó todo en ti Y dentro de mi pecho y en el fundamento Una estrella comienza a morir Que a lo nuestro llegara a su fin